El Bardo Todol, así se llama, había un programa en Argentina hace muchos años que era Odol Pregunta, siempre que digo El Bardo Todol me suena a Odol, pero bueno. Ganó Clavio María Domínguez ese programa, ¿no? Era el clásico, de ahí salió, de ahí salió, ahí comenzó todo. Bueno, El Bardo Todol es el nombre que tiene originalmente este libro, pero se lo conoce como el libro tibetano de los muertos sencillamente porque el que lo popularizó era un inglés llamado Evan Wentz y este hombre en 1927 viajó a Tíbet, investigó y encontró, digamos, esa obra que pocos visitaban Tíbet. Está esta mujer también, Alexandra David Neal, que para poder llegar a Lhasa, a la ciudad sagrada, se disfrazó de hombre, porque no podían las mujeres llegar hasta ahí, entonces se disfrazó de peregrino medio así como, no sé, se habrá teñido con corcho la cara para parecer un tibetano y no, no, en serio, se disfrazó de hombre y llegó. Entonces, tanto Alexandra David Neal como Evan Wentz popularizaron este tema de la sabiduría del Tíbet y bueno, estaba este libro y Evan Wentz le puso el libro tibetano de los muertos porque recientemente se había publicado el libro egipcio de los muertos. Y entonces él dijo, bueno, ya que habla del mismo tema le vamos a poner igual, pero más que nada por una especie de efecto de venta. Pero en realidad, bardo todol significa liberación a través de la audición en el bardo, ¿no? El bardo, esa palabra bardo es el espacio intermedio, es la misma palabra que nosotros quizá usaríamos para limbo, el limbo cristiano, ese estar en medio, los musulmanes le llaman barsaj, que es cuando el alma, cuando el ser muere, una persona muere y está esperando ser resucitado, ¿no? Entonces, en el juicio final. Entonces, en ese interín se llama barsaj y luego tenemos, por ejemplo, los hindúes le llaman el antar bhava, ¿no? El estado también antar, intermedio, medio. Entonces, el bardo es cualquier estado intermedio de nuestra vida, no solamente después de la muerte. Entonces, la filosofía que sustenta al bardo todol tiene que ver con que todo lo que nosotros pensamos que la vida es continuo. Por ejemplo, Leo. Leo no es una continuidad, sino que es un montón de momentos como si fueran fotogramas de una película, fotogramas, que como lo vemos discurrir, nos parece que es una sola cosa. Pero en realidad, el Leo que está hablando conmigo ahora no es exactamente igual al Leo de hace media hora y del Leo de ayer y del Leo de dentro de un minuto. Lo que pasa que no nos damos cuenta de esos huecos entre un Leo y el otro. Para hacerlo más concreto, imagínate que vos ahora te, no sé, te enojas o te entristeces, ¿no? No te entristeces en un momento. No es que estás así y estás triste y después contento otra vez y triste. No, no. Hay como una especie de empezar a y volver a asumirte, ¿no? Entonces, como cuando uno se enferma. ¿Cuándo estás enfermo? Hay gente que dice estoy enfermo o enferma cuando tiene 40 de fiebre. Eso quiere decir que no pescas los medios. O sea, cuando llegas a tope, estás totalmente enojado, totalmente enfermo, ¿no? Con síntomas. Ahí te enterás que estás así. Pero no mientras estás llegando a ese estado. Si pudieras detectar esos pasos intermedios, podrías prevenir. Si vos te dieras cuenta cuando te empezás a enojar al primer indicio, podrías como casi desarticularlo y evitar llegar a. Porque cuando estás completamente enojado, estás perdido. Estás perdido. Te comió el tema, ¿no? O completamente triste. Bueno, lo mismo se aplica en el bardo todol jugando con esta idea de después de la muerte. El bardo todol es un libro que cuando muere una persona en el Tíbet, esa es la tradición, se convoca a un lama. El Tíbet es un lugar muy seco, por lo tanto la gente no se descompone cuando muere. O sea, puede tardar mucho tiempo hasta que, no sé, huela mal. Aquí en Occidente nosotros muere una persona y enseguida a los días empieza ya a eder. Ellos no, entonces se pueden tirar todo el tiempo que quieran. Lo tienen ahí en casa y viene el lama, se le sienta al lado al muerto y le empieza a recitar al oído el bardo todol con unas especies de hojas rectangulares y planas y pequeñitas así. Entonces, ¿para qué lo hace si ya está muerto el tipo? Bueno, la tradición dice que te escucha, pero más allá, suponete que vos decís, bueno, no, no te escuchas, está muerto. Bueno, el propio lama al recitarlo se lo escucha. Eso ya es un recuerdo. La familia que está ahí lo escucha. O sea, cuando un cura está recitando algún salmo o alguna cosa en el momento de un velatorio, no solo es para que ese muerto, en tal caso su alma, bla, 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 sino es también para los que están ahí y para él mismo. Entonces, el libro tibetano básicamente lo que dice es, cuando mueras, lo primero que vas a encontrar es la clara luz. Lo primero que vas a encontrar es la pureza de la conciencia. O sea, vos ahora sos Leo en este momento encarnando un rol, un rol. Pero piensos cuando no hay ningún rol activo, ¿no? Todos nosotros vamos a decir, no tengo ni idea porque no estoy acostumbrado a eso. Estoy acostumbrado a este Pablo, al Pablo de dentro de un rato, al Pablo de ayer, pero no sé eso. Nadie me entrenó. Bueno, los tibetanos te dicen, es normal. Cuando morís, se te da ese regalo, el regalo de pescar directamente la esencia pura. Ellos le llaman la base pura de la mente, la base iluminada de la mente. Es como un fogonazo. Pero resulta que como no estamos preparados, ni los tibetanos en general tampoco, dice que eso pasa como un chasquido de dedos. Así y desaparece. No suele durar más que eso. Como mucho, si sos una especie de lama avanzado, no sé qué, podés hacerlo durar un rato más. Y si sos un genio, hay un tipo que ya lo trabajó mucho, podés alcanzar la liberación. ¿Qué es alcanzar la liberación con la clara luz? Significa que si ahora, en este momento, este Leo que está ahora, empieza a amainar, y vos ves que está por empezar un nuevo Leo. Ese nuevo Leo que empieza, no empieza directamente, empieza con la desnudez de la clara luz. Porque el anterior Leo se va disolviendo hasta que no queda nada, 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 nada. ¿Qué queda en ese instante ínfimo así? Pureza. La conciencia. Y luego empieza poquito a poco a crearse una especie de, estoy enojado, al final, ¿no? Entonces, esa cosa de entremedio, es como que ellos te dicen, si lo pescaste, te escurrís por esa fisura y evitas que se genere el Leo enfadado, por ejemplo. ¿No? Claro. Entonces, ellos te dicen, no te pasa solamente cuando te morís. Te está pasando ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora. Claro. Lo que pasa es que como no estás, te dicen ellos, acostumbrado a eso, se te pasa pero como un chasquido de dedos. Y cuando mueras, lo más probable es que también. Entonces, el Lama te va diciendo, ahora, fulano de tal, vas a ver una clara luz, deslumbrante, pura, es la conciencia misma, es aquello que nunca te ha abandonado, es tu mismo ser, nunca ha dejado de estar presente en ti, es la luz pura, reposa en ella. Constantemente el libro tibetano te va a decir, quédate ahí, en esa luz, no busques nada más. Pero como el libro tibetano sabe que normalmente no podemos mantenernos ahí, te da como un plan A, un plan B y un plan C. El plan A es quédate en la luz. El plan B, que es muy probable, es que no te quedaste en la luz, es si todavía estás ahí, es porque no has visto la luz y no te has quedado en ella, sino que ahora va a empezar y te cuentan el siguiente estado, ¿no? Lo que va a pasar. ¿Qué pasa? Imagínate que, ¿qué pasó? Pablo, ¿esa clara luz tendría a ser como la voz de nuestra conciencia estando hoy vivos? No una voz. No una voz. Decime. No, esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿el lama le habla a la persona que ya está muerta o al que se está muriendo? No. No, al que está muerto. Al muerto. Al muerto. O sea, ¿y el espíritu del muerto ronda el cuerpo y le habla a él? No todavía. Porque se entiende que es así. Cuando te morís, en el momento que morís, se desata la clara luz, ¿no? En la clara luz, en la clara luz no hay, no hay leo, no hay leo. Claro. Si te pudieras quedar ahí, serías conciencia y nada más. Normalmente ese estado lo perdés, ¿no? No es la voz de la conciencia, no es la voz, no es un pepegrillo que te habla en el oído. No, no. Eso es una conciencia más moral. De esto es bueno, esto es malo, portate bien. No, no, no. Exacto. Es una desnudez. Es un vacío, es el suñata. Es el vacío mismo. Es una especie de esto. Lo que le llaman la eseidad, ¿no? El ser, esto. Ser mismo. Claro. No ser esto o aquello. Es como cuando vos estás así, sin nada. Y tampoco estás... Se borra la persona. Claro, se borra la personalidad, lo egoíco, todo lo... Estás ahí solamente, en estado presente. Exacto. Dicho religiosamente sería como fundirte en Dios. Fundirte en Dios. Cuando te fundís en Dios no hay Leo, no hay Pablo, no hay Juan, no hay Pedro, no hay nada. No hay nada. Estás en ese estado de, no sé, éxtasis absoluto. ¿Qué pasa? De gracia, claro. De gracia. ¿Por qué no nos podemos quedar ahí? Porque estamos acostumbrados a las cosas y los movimientos. Estamos tan acostumbrados a ser Leo y Pablo, tan tan acostumbrados, sobre todo en Occidente, que cuando se da eso, no lo soportamos. De la misma manera que si yo te digo, mira, Leo, nos vamos a quedar ahora mirando el techo así los dos. Y vos me decís, ¿cuánto tiempo? ¿No? Y yo también. Es decir, no estamos acostumbrados a eso. Por eso nos cuesta meditar y demás. Entonces, ese estado lo vemos como una especie de nada. Me pone nervioso esta nada. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos asirnos a algo. Porque, fíjate cómo es esto, mira. Vos estás ahora en un estado determinado. Sos este Leo. Si este Leo empieza a aflojar y empieza a surgir otro que es el Leo triste, enojado, contento, lo que quieras. Entonces, imagínate que empieza a aflojar el Leo común, este, y está por surgir el otro, pero todavía no surgió. A vos te agarra como una especie de desesperación de, dale, dame el otro, el nuevo, porque necesito reconocerme que estoy enfadado. Viste que nos ponemos nerviosos, tipo, ¿pero qué siento yo? ¿Estoy triste? ¿Angustiado? ¿Qué es lo que tengo? O cuando alguien nos pregunta, mira, me siento mal, un amigo, me siento mal, pero no sé qué me pasa. Y se pone muy nervioso porque no lo logra definir. Para nosotros, definir cosas, decir, sí, estoy enojado, es eso. A ver qué dice Victoria, la clara luz puede ser ese momento que fue, y se quedó en el fue, me parece. Sí, se quedó en el fue. Que fue. 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 Entonces, nos pone muy nerviosos el hecho de no poder cuajar entre la inhalación y la exhalación, dice. Sí, exactamente, lo tenemos entre la inhalación y la exhalación, lo tenemos entre un estado anímico y el otro, lo tenemos entre una acción y la siguiente, entre un pensamiento y el otro. Normalmente, por eso en la contemplación se habla de no tener imágenes, no crees imágenes. Te aparece la Virgen María, déjala fuera. Te aparece Jesús, déjalo fuera. Te aparece Buda, quítalo. Como el Buda decía, viste, si ven a Buda por el camino, mátenlo. Mátenlo. Porque todo eso estorba a esa conciencia pura, es una superposición, pero estamos tan acostumbrados a la superposición que no soportamos la conciencia pura. Entonces, el problema es el aferramiento, es el aferramiento. Nos vamos a intentar aferrar a soy Leo y estoy enojado, soy Leo y estoy triste, soy Leo y estoy feliz. Tienen que ser aquellas cosas ya reconocibles. Ya las conozco, ya me enfadé muchas veces, ya me entristecí muchas veces, ya me alegré muchas veces. Estoy en lo conocido. Pero si yo te digo, Leo, mira, vamos a sentarnos acá, nada. Vos me decís, ¿nada qué? Algo. No me reconozco acá. Entonces, lo más probable es que, a ver qué dice en Octubre Walk, dice, la clara luz es la noche oscura del alma. Exacto, exacto. Es esa desnudez. La noche oscura del alma no es que te despidan del trabajo o que te deje tu pareja. La noche oscura del alma es estar desnudo. Y estar desnudo significa nada. O sea, ni el Pablo santo, ni el Pablo capaz, ni el Pablo tonto, ni el Pablo enfadado. Nada. Es nada. Entonces, eso no lo soportamos. Es como 99% de las personas no vamos a durar ni un chasquido de dedos. Y el alma lo sabe. Entonces, arranca con el plan B. Y te dice, oh, fulano de tal. Ahora, si no has podido despertar a través de la clara luz, si no has podido quedarte en esa clara luz, ahora va a empezar a surgir la aparición de las distintas deidades amables. Porque es un momento donde van a aparecer las amables y las coléricas. O sea, contentas y enfadadas. Entonces, primero aparecen las amables y te aparecen los seis reinos, seis reinos con seis colores distintos. Seis colores distintos. Y esos colores van a responder a distintas emociones. Pero es como emociones puras, como decir la paz absoluta. Ya no es la nada, ¿eh? Ya no es la nada de la clara luz. Claro. Es como más entendible ahora. Es la paz. La alegría, ¿no? El amor. Imagínate que en cristiano que se te aparece, no sé, la imagen de la Virgen, María absoluta, un amor absoluto, Cristo, no sé qué. Pero el problema es que aún eso no lo soportamos. Normalmente no queremos un amor puro. Queremos problemas. Queremos que nos pasen cosas. Porque cuando te pasan cosas, es como si te tocaran, te reconoces, porque viene otro y te empuja y vos decís, ¿qué te pasa? Entonces, en ese ida y vuelta, vos sabés quién sos. Pero si yo te digo, Leo, está todo bien, vení, nos damos un abrazo. Y nada, un abrazo así, está todo bien. Llega un punto que vos me decís, bueno, que pase algo acá, porque si no, ¿qué hacemos? Entonces, esas deidades amables no las soportamos. Entonces, poco a poco, esas deidades se empiezan a tornar encoléricas, se empiezan a enfadar. Y aparece como el lado de atrás de esas deidades, que es la guerra, los problemas, la tensión. De otro polo. Sí, la ira. Y eso es más reconocible, ahí estamos más contentos, porque bueno, esto lo conozco, es lo que me pasa siempre. Entonces, el Lama intenta que primero te quedes con esas deidades y que no te asustes. Y todo el tiempo te está diciendo esto el libro tibetano, todo lo que veas, todo lo que oigas, todo lo que sientas, todo eso es propio de tu mente. Es una proyección de tu mente. Te está diciendo no te enganches, no te preocupes, eso que estás viendo no es un otro. Es tu mente proyectada afuera. Si pudieras darte cuenta de eso, harías así, te relajarías. Si no te das cuenta de eso, te vas a empezar a poner nervioso, ya sea por querer agarrar eso o por querer deshacerte de eso. Y Pablo, esas proyecciones que empiezan a aparecer en ese momento tan particular, son proyecciones que vienen desde la vida que has tenido, ¿no? No, en ese nivel no todavía, no todavía. Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, si he sido una persona guerrera, en ese momento me identificaría más con esos dioses que vienen de esa forma, porque son proyecciones que yo vengo recordando y guardando de mi experiencia, ¿no? Pero no es así. Sí, hasta un nivel sí, mira, son tres niveles. Es la clara luz, las deidades pacíficas y airadas, y finalmente lo que se llama el bardo del devenir. El bardo del devenir es la última etapa, que es cuando falló el plan A, el plan B, viene el plan C, que es cuando se activa el karma. Ahí sos Leo 100%, con todo tu manera de ser, tu recuerdo, todo. Acá en el medio que estamos ahora, sos un Leo flojito, como una especie de versión angélica de Leo, pero todavía es verdad, tenés tu tinte, pero no se activó tu karma, o sea, no es un tinte muy notorio. Por lo tanto, es verdad que te va a gustar más una de las deidades, pero todavía en ese nivel son como el arquetipo, como si dijéramos, como te digo, la Virgen María. Mientras que en la siguiente etapa ya va a ser tu mamá, tu mamá, concreto. Cambio, acá todavía es muy sutil. Y la idea es, quédate con eso, relajate y reconoce todo el tiempo, reconoce que eso parte de tu mente. Traslademos un momento esto a la meditación. Vos estás meditando. Claro, estaba pensando. Claro, estás meditando, ¿qué sería lo mejor? O sea, los pensamientos, descartar, no engancharse con nada y quedarte en la esencia pura de la mente, en la conciencia, reposando, lo que se llama contemplar. Bueno, normalmente no podemos. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a movernos de una cosa a la otra y engancharnos con todo que buscamos problemas. Entonces decimos, quiero algo con más sustancia, algo reconocible. Entonces, ahí es donde aparecen las esencias de los pensamientos. Todavía no es preocupación, enfado, no, es como unas burbujas sutiles de ángeles, pensamientos muy sutiles. Pero vos esos pensamientos los sentís y decís, yo esto no me reconozco ahí, yo quiero algo más concreto. Entonces esos pensamientos empiezan a tornar más problemáticos. Ahí decís, bueno, ahora tiene más color la cosa. Y ahí es cuando empezás a decir, estoy pensando algunas cosas medias tensas, no sé bien qué son. Las deidades coléricas te asustan, te persiguen, te dan terror porque siguen siendo, no miedo a las arañas, es el miedo. El miedo esencial, no es la ira, sino que es, por ejemplo, la ira porque te molestó lo que hizo, no sé, tu vecino. No, no, es la ira. Por lo tanto, son cosas todavía demasiado inasibles. Vos decís, pero, viste cuando vos decís, ¿enojado de qué estoy? Estoy enojado, pero ¿de qué? ¿Por qué? Y no le encontrás explicación, te pone nervioso porque vos querés cuajar. Bueno, esto es como no cuajar. Entonces pone nervioso porque es demasiado, demasiado alto. Claro. Entonces, normalmente ese bardo tampoco podemos quedarnos ahí y normalmente pasamos al siguiente bardo, que es el bardo del devenir. En el bardo del devenir ya estamos contentos porque se activa otra vez nuestra identidad. Tenemos nuestra identidad de siempre, tenemos nuestros pensamientos de siempre, nuestras preocupaciones. Y ahí es donde aparece lo que llamamos el fantasma. El que, si te acordás de la película Sexto Sentido, al tipo, vamos a hacer spoiler total, es muy vieja, ¿no? El que no la vio, bueno, ¿cómo no vio? El momento en que le disparan a Bro Willis, en ese mismo instante, Bro Willis muere, en ese mismo instante es la clara luz, es un fogonazo. Él jamás lo prepararon para eso, pero no sé si era policía, que era el tipo, nunca lo prepararon para eso, entonces se lo pierde. Entonces, enseguida viene todo esto de las deidades, que normalmente también pasa como un chasquido, no lo pescas porque es demasiado sutil. No te enseñaron a detectar eso, te enseñaron a... ¿No? Así. ¿Qué es lo siguiente que le pasó a Bro Willis? Abrió los ojos y dijo, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasó? Y siguió con su vida, intentó buscar a su esposa, intentó buscar a los lugares donde él se movía, se acercó a este chiquito con el que hablaba, el chico, él se sentía a él. Bueno, ese es el estado, normalmente, del bardo del devenir. El bardo del devenir es el estado anterior a volver a nacer. Entonces, el bardo todol constantemente te dice, no entres en el útero. O sea, queremos evitar que vuelvas a nacer. Queremos evitar que vuelvas a cuajar en el siguiente leo. Si podemos atajarte en la mitad y no dejar que cuajes, genial. El siguiente leo puede ser el leo triste, por ejemplo, ¿no? Bueno, no queremos que llegues al leo triste. Queremos que te quedes, si podés, en nada. Si no podés, aunque sea en el inicio del leo triste, que serían estas deidades, y si no se puede, ya nos estamos acercando al leo que ya casi está triste. Ya casi. Ya casi estás totalmente triste. Pero todavía ahí tenés una oportunidad de, aunque sea, fíjate lo que te dicen, elegir el útero. Lo plantean como que en ese momento vas a estar con mucha hambre y sed, desesperado por querer comer y beber, porque lo que querés es ser humano. Querés nacer, querés reencarnar, querés dejar de ser un fantasma. Querés ser alguien que cuaje, porque no soportamos ser un fantasma. No soportamos el estado meditativo. Lo que queremos es o ser esto, o aquello, o estar enfadado, o preocupado, ¿no? Entonces, querés nacer. En ese momento, dicen ellos, vas a ver a tu padre y a tu madre teniendo relaciones sexuales, y si sos hombre, vas a rechazar a tu padre, y si sos mujer a tu madre, un poco como esta cosa afroidiana. Pero no sientas, te dicen al revés, no sientas emociones. Cuando empieces a sentir esas cosas, si seguís sintiendo, te chupan, y caes al útero. No, no, cerrá el útero, cerrá el útero. ¿Cómo lo cerrás? Todo lo que veo, todo lo que siento, todo lo que pienso, es proyección de mi propia mente, ¿no? Por lo tanto, no es mi ser. Es mutable lo que estoy viendo. Claro. Si no podés, y empezás a caer al útero, el libro tibetano siempre te da dando pautas en todos los momentos. Si estás cayendo hacia el útero y ya no hay caso, no hay caso, es decir, te das cuenta que te estás enfadando y ya caes en la de siempre, ya te ves venir, que vas ahí, la inercia te está comiendo. Bueno, dice, aunque sea, lo plantea como que vas cayendo así, hacia la tierra, y podés elegir el continente. Y dentro del continente después podés elegir el país. O sea, como que vas cayendo y vas tipo paracaídas, vas eligiendo para dónde. Bueno, esto sería igual, es como decir, ya te estás poniendo triste, ya estás entrando en la tristeza, aunque sea tenés un milímetro de margen para decir, no voy a caer en la de siempre, voy a caer en un pelín antes de la de siempre. Aunque sea, esa modificación ya es mucho. Entonces, dice, por lo menos nacer en una buena familia, en una familia que esté predispuesta al Dharma, para que te pueda guiar hacia esto. Entonces, el libro tibetano es una especie de enseñanza, de guía, de mapa de ruta, para que la persona que está transitando intente todo lo posible, no dejarse llevar por la inercia y atajar todo el tiempo el proceso. Porque la clave es, si vos podés no dejarte volcar hacia lo siguiente, podés alcanzar el despertar o la liberación desde ahí donde estés. Es mucho más fácil, desde la clara luz, o sea, pero tenés que tener ahí como temple para eso. En el siguiente estado ya es más difícil, en el último directamente es un lío. Las sensaciones y emociones son el cordón umbilical a ver dónde nacemos y cómo de nuevo. Claro, por eso, si uno empieza a sentir toda clase de ira, por ejemplo, enfado, tristeza o lo que fuera que uno sienta, eso te conduce. O sea, nuestras emociones, que es lo mismo que dicen los estoicos, si uno puede eliminar las representaciones, no genera esas olas de emociones. Y lo que hay de fondo, ¿qué es? Dicen los estoicos. El logos, el logos, el ser. Bueno, esto mismo es lo que dicen los tibetanos. Y de hecho plantean seis reinos. Ahora sí, querés te cuento. No, pensé que ibas a decir algo. No, no, Pablo. Ah, vale, vale. Ellos dicen que dentro de este proceso hay seis reinos. Y estos seis reinos en los que uno puede nacer son estos, mirá. El reino humano, el reino de los dioses, el reino de los dioses celosos, el reino de los espíritus famélicos y el reino de los demonios. Y me falta uno, el humano. Bueno, ahora los repaso. Son seis. Cada uno tiene una característica. Pero ellos lo que te dicen es esto. Es lo que vos decías. Según como seas, vas a tender a encarnar en uno de estos reinos. Tu inercia te va a llevar hacia ahí. Y además estos reinos rigen ahora mismo. Aunque todos parece que vivimos en el mismo mundo, en realidad no. Porque fíjate, te voy a contar para que veas cómo son cada uno. Que es como una especie de rueda astrológica. De hecho hay una rueda. ¿La conoces el Baba Chakra, la rueda de la vida? La habré visto, seguro no la tengo presente. Sí, puede ser. Hay una rueda como un mandala que tiene... No es la del tarot, no. No, no, no. Esa es la rueda de la fortuna del tarot. No, no, no. Es parecida. Es una rueda que tiene doce alrededor nidanas, que son procesos, que son como los doce signos. Más adentro tiene seis divisiones como una pisa, que son los seis reinos. Más adentro tiene tres divisiones, que son los tres emociones principales, que son deseo, ira y codicia u orgullo. Y en el medio está el centro, la conciencia. Entonces, esos seis reinos, por ejemplo, el reino de los dioses, de los Devas, es el reino como de la gente hollywoodense. Viste, los que viven como en otro nivel, está todo bien, vivimos en un plano, no pasa nada, viste, todo así, ¿no? Somos todos fashion, somos todos bonitos y no sé qué. Que más allá de la condición física, son personas que viven así, como pensamiento hiperpositivo, todo va a estar bien, vas a ver, confiar en el universo. Claro, claro. Somos dioses, somos los, como es, Avengers, ¿no? Somos todos superhéroes. Claro. Bueno, esas personas, de los seis reinos que te digo, el reino humano es el que más posibilidades tiene de alcanzar el despertar. Porque este reino de los dioses, imagínate que es como muy sagitariano, para que lo comparemos, muy volado. Muy, ¿cómo sería la característica de Sagitario, en este caso? Muy optimista, muy, por ahí que no está consciente realmente de lo que pasa, de tanto optimismo, se puede estar muriendo de hambre y se no pasa nada, y esto como al ultranza. Eso mismo, como Zeus, ¿no? Rey de los dioses. Como Zeus, claro. Lo contrario a eso, son los Asuras, que son como dioses celosos, se les llama. Que son los que están así siempre mirando que los otros los quieren, como alguien me quiere estafar, alguien me quiere dañar, ¿no? Que siempre están mirando por sobre el hombro, desconfiando. La desconfianza es la clave. Modo Scorpio. Modo Scorpio, está bueno, exacto. Algunos no los tengo vinculados a los signos, así que está bueno que lo vayas haciendo. Claro, imagínate, vivir escorpianamente es vivir como siempre así como con tensión, con desconfianza, tipo Góluma y que es muy precioso, ¿no? Sí. Mi tesoro. Lo quieren quitar. Entonces los dioses celosos tampoco tienen facilidad para alcanzar este despertar, porque están demasiado enganchados con prevenirse de que otros les haga algo. Hay mucha gente que vive así, vive a la defensiva, como que son todas púas, ¿viste? Tipo puerco spin, su vida como que... ¿Por qué me estás diciendo esto, viste? Así. Siempre suspicás y crítica. No, no, pero ¿por qué me lo decís? ¿No? Como a la defensiva. Claro, a la defensiva. Luego están, porque la característica de ese reino es la ira. Esos son los de la ira. La de los dioses, en cambio, es como una especie de alegría perfecta. Es tan perfecto su mundo que no van a buscar cambiar. No van a buscar nada. Luego está, que bueno, en nuestro mundo los dioses serían la gente quizá muy pudiente, tiende a ser así. Pero bueno, hay de otros tipos, aunque no tengan dinero, que también son así. Más así como hippie, gente que no madura nunca. Claro, claro. Viste, que es el millennial. Luego, el Asura, el dios celoso que acabamos de decir, el escorpiano, a veces es el golpeado. El que la vida te golpeó tanto, que estás como que miedo a que te golpeen otra vez, viste, tipo perro, que lo patearon mucho. Claro. Después tenemos el reino de los animales. El reino de los animales es laburar. La gente que vive para trabajar. O sea, ¿qué haces de tu vida? Nada, voy a trabajar, vengo, me doy una ducha, ceno, me acuesto a la mañana, desayuno, voy a trabajar otra vez. Los fines de semana salimos con la familia a dar una vuelta y cada tanto nos vamos de vacaciones. O sea, la clave del mundo de los animales es el aburrimiento. Los tibetanos te dirán que las personas que viven en el mundo de los animales son la gente que no, o sea, no tiene horizontes. Hay gente que, otro día más, mira, otro día más. Llegó el domingo, ya se acaba el domingo, ya viene el lunes otra vez, otra semana. Es como el perrito que tenemos en casa, ¿no? Que se duerme, come, ladra un poco, duerme, no, viste, no. Exacto. ¿Sabés de qué carece ese mundo? De sentido del humor. Porque, fíjate qué curioso, dicen los tibetanos, los animales no se ríen. No, es curioso. Como mucho el mono puede reírse, ¿no? Pero los animales en general no, porque hay un, no sé, un perro que, no, las hienas seguramente. Claro, claro, sí, sí. ¿Ay qué signo le pondrías a eso? Aburrido, ¿qué sería? Bueno, es ir en contra de cualquier persona. Pero bueno, un virginiano puede ser un poco así, también, ¿no? Muy bien, muy bien. Un poquito de este estilo, ¿no? Tampoco... Te la estás jugando, ahí. Te la estoy jugando. Me voy a hacer un compromiso. Ah, bueno, pero tienen estas características de ser trabajadores, serviciales, siempre estar ahí al orden, ¿no? Y bueno, un poco el sentido del humor. Aclaremos, para que no te metas en problemas, que no hay nadie de Virgo, de Virgo. O sea, hay 10 planetas. Tenemos todos los 12 signos encima, aparte. Claro, claro, claro. Tuve un perro que se reía, dice Wonder, Chamarri. Pero vos sabés que el virginiano, así como podemos decir esta parte, se va al extremo y tiene muy buen sentido del humor, pero inteligente, ¿no? Un mercurial, un sentido del humor mercurial. Sí. Por ejemplo, viste que Borges era de Virgo, y el tipo tenía una... o sea, siempre estaba de una forma ahí, pero te tiraba una cosa... Ironía. Hacía una ironía total, claro. Bueno, en este caso, en el mundo de los animales no hay ironía. El mundo de los animales es plano, es el laburante, pero aunque tuviera preparación, puede ser un tipo catedrático, pero siempre es así, denso, aburrido, pesado. Luego está el mundo... Es como, perdón Pablo, es como Facundo Cabral dice que tenía dos cumpleaños, uno cuando nació y otro cuando conoció a Dios, ¿no? Cuando se despertó. Y siempre dice, hay gente que va de la cuna a la tumba sin haber nacido, ¿no? Es como que está siempre en un mismo nivel, que no... no puede... no busca ese horizonte del que hablaba, ¿no? Claro, claro. Bueno, estos reinos, ahora los seguimos viendo, cuando estás en este tránsito de los bardos, también te los encontrás porque ese es tu código. En ese código funcionás. Ese es el que tenés que trabajar, justamente. Porque ahí es donde más caes, donde más te enganchas, porque imagínate que sos del mundo de los animales, lo que vas a empezar a ver es justamente la luz en algún momento del mundo de los animales. Y dicen ellos, esa luz te va a traer, porque es la luz del mundo de los animales. No vayas, porque si vas, te va a arrastrar y vas a nacer. No lo hagas. Claro. Entonces, ¿qué va a hacer una persona del mundo de los animales? ¿En qué se va a refugiar? En la comodidad. En la repetición, en la rutina. Va a decir, déjame en paz. O, si me das una meditación, dame una que sea rutinaria, siempre la misma, porque es lo que a mí me gusta. Y de nuevo, siempre caes en el mismo lugar, siempre en el mismo lugar. La idea es, no caigas. Quédate antes, ya sé que es muy molesto, pero quédate antes, porque ahí te vas a quedar más cerca de tu esencia. Y tu esencia no tiene color. El color es un agregado superficial. Luego tenemos el mundo de los espíritus famélicos. Los espíritus famélicos son unos tipos que tienen una boca muy grande, pero una garganta y una barriga muy grande, pero una garganta muy estrecha. O sea que cualquier cosa que coman, tarda tanto en pasar por la garganta que nunca se satisfacen. Entonces, siempre están desesperados por más. Ahí es como Gollum. Desesperados por más, o como los orcos del Tolkien, como con esa ansia. No los orcos, sino que junto con los orcos hay otros que son como duendes. Esos. Que se quieren comer a los hobbits. Que se quieren comer a los hobbits. Bueno. La característica de este mundo y de la gente así es gente insaciable. Siempre quiere más. O sea, ahora tiene la salud, la casa, la pareja, la familia, no sé qué. El trabajo, ahora quiere otro trabajo, otra casa, otro coche, otra coche. Todos somos. Claro, ambiciosos. Todos tenemos eso como modo de ser, ¿no? Al igual que un perro le das un hueso y quiere otro también, si puede, 10, 10. Pero hay gente que vive así. Vive así. Y no soporta quedarse con nada porque nada le satisface en el fondo. Y siempre está buscando más. Entonces tiene una pareja y ya, ya no, ya me aburre, ya quiero otra, no. Y si se compró un televisor, no, pues era grande, pero ahora ya me doy cuenta que no era tan grande. Hay otro más grande. Van atrás de la zanahoria, ¿no? ¿A ese con qué signo lo relacionaría? Y un capricorniano podría ser, ¿no? Sí, sí. Un capricornio puede ser así, ¿no? Que siempre está trabajando, ambicionando por crecer, por ir a lo más social que se pueda del estatus, ¿no? Bien, bien. Y nunca. Insaciable que horoscopo leo, dice. Ah, ahí lo acaba de decir. Capricornio, dice. Ah, sí. Pregunta. Sí, igual nada, es relativo. Son arquetipos, ¿no? Sí, sí. No porque uno sea de Capricornio va a ser así, pero bueno, son los arquetipos. Todos tenemos esa parte de Capricornio en algún ámbito, en un escenario de vida. Entonces, tenemos, para no perderme, tenemos los dioses, los dioses celosos, los espíritus famélicos, los animales, los hombres, los hombres. El espíritu, el mundo humano es el mundo de la mente, de darle la cabeza para ver cómo podés vencer al otro. Es como la competencia. Quiero ser más que vos, y si vos pusiste una verdulería y vendés la manzana a un peso, yo la voy a vender a 50 centavos, ¿no? O sea, esa cosa de siempre estar buscándole la vuelta, no sé, imagino que Géminis tendrá que ver con eso, ¿no? ¿Algo así? Sí, también, claro. Sí, yo también los asocio un poco con los planetas, porque un Mercurio podría ser así, y antes habías dicho que era medio plutoniana la cosa, la de Scorpio también. Pero bueno, tiene todo que ver con todo. Está bien, estaría bueno con los planetas. Claro, en este caso son seis mundos, y los planetas clásicos son siete, ¿no? Podría ser por ahí, o bueno, con los diez que hay ahora. Así que bueno, este mundo de los hombres es el mundo como intermedio. Intermedio, no es el optimismo de un dios, tampoco es esa paranoia, la paranoia es la clave del mundo de los espíritus. De los asuras. De los humanos. No, de los asuras. De los tú. No, los humanos la característica es las ganas de vencer al otro, y de que si vos inventaste algo, yo voy a inventar algo más grande, y mejor, y más rápido, ¿no? Y si vos tenés dinero, voy a tener más. Pero no como los espíritus famélicos que no se satisfacen, sino como esa ansia de con la cabeza dominar el mundo. Claro. Tipo pinky cerebro, bueno, cerebro. No, estar así. Ese es el mundo humano. La gente que su cabeza no le para, no le para, y siempre quiere estar, ah, podría ser tal cosa. Pero no porque no le satisfaga la que tiene, simplemente es porque la cabeza no le para, y busca eso, dominar, competir. Ese es el mundo humano. Y luego nos queda el mundo de los demonios, que es el mundo infernal. Ese es muy saturnino, es el mundo de la opresión. Es la gente que te la encontrás y, ¿cómo te va? Mal. ¿Pero por qué? No, todo mal. ¿Pero qué te pasó? No, mi vida es una... ¿No? ¿Pero no estabas bien? No, ¿qué voy a estar bien? Ni siquiera la otra vez estabas bien. O sea, siempre mal. ¿Pero no te mejoraste de la enfermedad? Sí, pero ahora me descubrieron otra. Tengo otra peor. Y mi perro está enfermo. Y mi mujer me dejó. Claro. Así. Es esa idea de vivir con un peso encima, que todo es opresivo, todo es opresivo, todo es complicado en tu vida. Viste que hay gente así, que vos decís, no puede ser. No puede, hermano, no puede ser que tu vida sea un calvario todos los días de tu vida. No. Pero no tuviste en esas vacaciones nada. No, mirá, cuando salimos se pinchó la rueda de coche. Después empieza... Todavía sí, la lluvia, vino lluvia. Y siempre viene ese pesimismo. Pesimismo. Totalmente. Esa es la clásica persona que nadie quiere, no sé, en una oficina, porque no, ahí llegó el... La nube. Claro. El depresivo. Entonces, esos seis mundos, esos seis locas, así se llaman, nos definen aquí en la vida. Esos van a marcar más o menos cuáles son nuestras emociones habituales. Es como encontrar un signo zodiacal o un eneatipo. Es lo mismo como el eneagrama. Entonces vos decís, mirá, yo me identifico, la verdad, por mi manera de ser, yo soy paranoico. Estoy todo el día, no, apagué la luz, arreglé la puerta, el gas, viste, todas esas cosas. Entonces, soy una sura. O no, mirá, yo soy un tipo aburrido, no, la verdad, no hago nada, no hago nada. Estudio, pero lo dejo, no, nada me interesa. Soy del mundo de los animales. Y así me puedo ir descubriendo. Entonces, esas son las emociones que van a primar en mí. Y van a ser aquellas que van a querer concretar. Y son de aquellas de las que me tengo que prevenir, justamente. Si soy un dios, por ejemplo, un deva, voy a tener que prevenirme de querer volar y vivir en ese plano sagitariano, no jupiteriano. Entonces, cada vez que se empiece a activar eso, ahí lo tengo que pescar a tiempo. Ahora, viene la pregunta del millón. ¿Cómo cuernos hago para no caer? ¿Cómo se hace si tenemos esa inercia? A darme cuenta. A darme cuenta. A darme cuenta. Claro, y bueno. Lo que se hace, lo que se hace es aprender a ralentizar. Ralentizar es volver más lento a las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno normalmente? Inconscientemente, automáticamente, se engancha con lo de siempre y siempre termina en el mismo lugar. Cada uno de estos mundos termina donde termina siempre. Enfadado, aburrido, triste, lo que fuera. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo que, si puedo, volverlo más lento el proceso. ¿Cómo hago para volverlo más lento? Tiene que haber algo que me ancle. Si vos vas caminando muy rápido, lo que te detiene un poco es un peso. Si vos vas medio rápido y yo te pongo una mochila de 70 kilos, vas a caminar más lento. Y hasta vas a tener que parar de vez en cuando. Claro. Entonces, ¿cuál es esa mochila? Un mantra, por ejemplo. Un mantra. Porque el mantra es un ancla. El mantra te ancla. Vos te estás yendo con el, te enganchando con el, te decís, om namah shivaya, om namah shivaya, om namah shivaya, o no sé, haomsa, o el mantra que quieras, en el idioma que quieras. Y eso te, te trae otra vez. Es como que te estás perdiendo en un automatismo. Es como cuando te estás enojando y un amigo te sacude y te dice, Leo, Leo, tranquilo. Y vos, respira profundo. Y vos respira profundo y decís, gracias, porque estaba como enganchándome en una tontería. Bueno, eso es el mantra. Claro. Ahora, es el mantra, es la meditación que hagas diariamente. Obviamente, es, no sé, la relajación que te hagas, no sé, tumbado en tu cama 10 minutos al día. Lo que vos quieras es sentarte a leer un libro. Esos momentos que vos decís, esto me ayuda a bajar, a parar, viste, que la gente dice, a mí, no sé, ir a nadar a la piscina o a la pileta me ayuda a parar, a salir de esto. Bailar un rato me ayuda a salir de la cabeza. Bueno, obviamente bailar o ir a la piscina no va a tener la misma profundidad de contenido que un mantra. El mantra es como que te hace acordar de otras cosas. Entonces, si uno puede llevar un sadhana, una práctica que te permita acostumbrarte, crear una nueva inercia, acostumbrarte, el hábito, habitar en la lentitud. Por eso los monjes, por ejemplo, en las reglas monásticas de San Benito y otras, dicen que el monje siempre tiene que caminar lento. Aunque estés apurado, vos caminas lento igual. Y cuando abrís una puerta, nunca la tenés que abrir, viste, como la gente que abre. ¿Se escucha o no se escucha? Se estaban recortando, casi que se estaba escuchando. Vale, ¿ahora? ¿No? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Vale. ¿Viste cuando alguien abre la puerta a lo bestia? Que no tira para atrás antes de abrir, sino que empuja y se escucha... ¿Viste? Bueno, que no hagas eso. Tratar de abrir lentamente. Cerrar lentamente. Todo eso te permite tomar conciencia. Al tomar conciencia, podés atajar las cosas antes de que pasen. Pero si vos vivís alocadamente, corres para subirte, no sé, al autobús. Corres para abrirte, bajás a la cocina, hacerte no sé qué. Salís a la calle corriendo, hablas atropelladamente. Ahí te perdés, te come. Te come la ignacia. Entonces, se trata de casi como vivir como un inglés, así como... Hello, sir. Así como muy tranquilo, muy centrado. Tranqui, claro. Totalmente. ¿Vos sabés qué? Sí. Continúa, Pablo, perdón. No, 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 no. Te escucho, te escucho. Mientras bebo un poco de agua. Ah, no. Sí. No, nos quedan siete minutitos. Cuando habías dicho en alguna charla anterior que... Mantrear, 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 hasta después por ahí en el sueño de seguir... ¿No? Ante alguna cosa fea que nos pase en el sueño, recordar el mantra de nuevo que estábamos mantreando. Y eso me recordó también a que dicen que, quizá esto lo sepas mejor que yo, que, por ejemplo, después de, no sé, 50.000 Om Namah Shivai. ¿No? O sea que cada mantra tiene su cantidad de repeticiones para la opción. Quizá yo lo puedo, lo puedo limpiar con esto de que estás diciendo. Que yo creo que después, hasta quizá, cuando no se lo seguís acordando. Sí, sí, sí. Se te escuchaba como medio por momentos como que se acelera y no se escuchaba del todo bien, pero te entendí. Sí. Te entendí. Sí. Lo que pasa es que va a variar de persona a persona. Hay gente que, con esa cantidad que decís, ya está, y otra gente que va a necesitar un poco más. El tema es que se asiente. Los tibetanos dicen que hay distintos bardos. Tienes el bardo del dormir, el del soñar. Porque, fíjate también, qué curioso, cuando vos te estás quedando dormido, estás muriendo. Y el morir ellos lo tienen catalogado. Se va disolviendo el elemento tierra, vas perdiendo la sensación de peso. Viste que cuando te dormís, por momentos perdés la sensación de peso. Después se disuelve el agua y ya sentís que las emociones no se mueven tanto. Después viene el fuego y sentís que esa claridad mental empieza a decrementar. Después el aire, los pensamientos ya se estancan. Y después el éter, que es el vacío. Y ahí entras en el sueño. Pero en ese momento que entras al sueño, está el fogonazo, la clara luz. Te acabás de deshacer, de morir. Está la clara luz. Y luego de la clara luz van a aparecer unas figuras un poco arquetípicas. Y después el sueño mismo que vos decís, ah, acá estoy. Que podés ser lúcido. Estoy soñando. Soy yo otra vez, soy Leo. ¿Ves? Entonces ellos te dicen, si podés aprovechar cuando te estás durmiendo, pescar ese momento. Cuando te estás durmiendo, cuando te estás enfadando, cuando te estás durmiendo, cuando te estás muriendo, cuando estás entrando en el estado meditativo, porque está el bardo de la meditación. Vos venís de la calle. Te ponés. Empezás a morir al Leo de la calle y a renacer al Leo de la meditación. Pero no es importante el Leo que acaba de ahora nacer de la meditación. Lo que es importante es el estado intermedio. Por eso es el bardo. El libro se llama Liberación a través de la audición. ¿En qué? En el bardo. Ahí está la clave. Entonces tenés un montón de bardos, además del de la muerte. Tenés el bardo del dormirte, el bardo del soñar, el bardo de la meditación, el bardo de la vida entera. La vida entera es un bardo. En Argentina se usaba esa expresión para decir es un lío, ¿no es cierto? Bardo. ¿Cuál bardo? Bardo. Bardo. ¿No se usaba? Bardo. Bardo, sí. Esto es un bardo. Ahí hay como un lío. Un lío. Entonces, sí. Se sigue usando, se sigue usando. Ah, se sigue usando. Bueno, porque algunas cosas uno dice que son de viejo, de mi época y quizás ya no se usa más. ¿Querés que miremos alguna pregunta? Sí, se sigue usando. ¿Alguna pregunta que haya acá, ya que queda poco tiempo? Sí. Tres minutitos quedan. Así que para contestar una o dos preguntas tenemos, me parece. A ver, me parece que con alguna duda o algo que hayamos pasado de largo. Sí, dice acá. Pero bueno, lo que decía es que es súper recomendable el libro y nada, tiene mucha, a mí como que me ha impactado muchas cosas que voy a decir, no, mirá lo que se hace, mirá esto, mirá. Es como obtener un conocimiento muy lindo, ¿no? El que le gusta. Es recomendable. Mirá, respecto al libro, si me permitís hago una salvedad en las versiones. Sí. Porque no son iguales todas las versiones. La más popular es la versión esta de Sohiel Rinpoche. Sohiel Rinpoche, el libro tibetano de la vida y de la muerte. Que, bueno, que a propósito de Sohiel Rinpoche tiene algunos, ya murió, pero tuvo algunos problemas por denuncias de sus devotos y devotas. Las devotas por cuestiones sexuales y los devotos por cuestiones de palazos, ¿no? Se ve que no tenía un... Era bravo. Era bravo, era bravo. Pero bueno, esa es la más popular, es muy entendible. Pese a la vida de él, que no es muy representativa, el libro es buenísimo. Ahora, si alguien quiere un libro potente del libro tibetano, una buena versión con mucho contenido, Chojian Trumpa o Chojian Trumpa. Ahí estamos. Chojian Trumpa. Ese era un lama que tampoco tenía una vida muy transparente. El tipo era alcohólico, se estrelló con un coche en Inglaterra contra un poste por ir alcohólico. O sea, tenía todo eso, pero era un genio. Era un genio. Era normal, digamos. Era normal, era normal. Si querés un libro tibetano que vaya bien profundo, ahí lo tenemos, Chojian Trumpa. Luego está la versión de Van Wentz, que tiene la virtud de haber sido la primera, pero no es muy profunda porque el tipo le faltaba todavía calado. Y después tenemos una pésima que se encuentra por la red por todos lados, que es la de Timothy Leary. Timothy Leary era un tipo de la época de los hippies. De hecho, se acaba. Se va.